Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caserío Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Todavía en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los fines de esta fula, motofull de gasolíga Pistas o climachean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuejamos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia Lo que ella bebé que fue Me tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Bebé que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomelao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Parraquilla me da yo Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a 200 millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi peces te voy a desnudar Que no fumes marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Que no fumes marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa Yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer Ni lo hacemos duro Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a mene a la bebe Que no fume mal y sola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola Si es que estás sola Mami rica Tú sabes dónde estoy Paligroso como Floyd Para dártelo hoy Que lo mato esto en yo hoy Te lo asusto mi rojo hoy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Que este mano te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Perreo, te bailo Perre que le mando Perreo, te bailo Acércate si me vas a bailar low Stanley H.C.Gal Pa' que lo baile mi vida Stanley te motiva Ya no fume mal y sola Que hay unos pititos te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Ya no fume mal y sola Que hay unos pititos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola Si es que estás sola Cramo J Cramo que suena Brr Estamos matando Con el Stanley Brr La estrella Esta Music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palo Dímelo Maggi Dímelo Mustache De lo que es bella queda conmigo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Don't like it when you look at me like that You love it when you see me get off track When I fall, just talk behind my back Cause I don't like it when you look at me like that Don't look at me like that Don't look at me like that You judge me all the time And you take it too far You like to cross the line Cause that is who you are Leave me alone when we learn my own business I don't need your love So take it somewhere out I don't need your love I don't need your love I don't need your love